Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Díaz Fredes, soy mediador de lectura de Bibliogam, la biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral, y en esta nueva sesión de Sábados de Cuentos te traemos una bellísima historia que nos invita a reflexionar sobre cómo se trata a las niñas y a las mujeres en distintos rincones del mundo. Y esta historia lleva por nombre Rula Busca su Lugar, de Mar Pavón y María Girón. Y esta historia comienza así. Rula Busca su Lugar A todas las niñas sometidas que ocupan lugares impuestos y viven destinos ajenos. Rula Busca su Lugar. Rula está creciendo y busca su lugar. Tu lugar está aquí, en el dormitorio. ¿Para descansar? No, para hacer la cama. Rula hace caso a su madre. La cama queda primorosa. Rula Rula contenta, pero... Rula busca su sitio. Tu sitio está aquí, en la cocina. ¿Para comer? No, para preparar el almuerzo. Rula hace caso a su abuela. La comida queda de rechupete. Rula satisfecha, pero... Rula busca su espacio. Rula busca su espacio. Tu espacio está aquí, junto a tus hermanos. ¿Para jugar? No, para cuidarlos. Rula hace caso a su padre. Los niños quedan encantados. Rula feliz, pero... Rula busca su camino. Rula busca su espacio. Tu espacio está aquí, en la calle. ¿Para pasear? No, para hacer la compra de la semana. Rula hace caso a su madre. Rula hace caso a su madre. La despensa queda llena. Rula conforme, pero... Rula busca su camino. Tu camino conduce aquí, en la escuela. ¿Para estudiar? No, para limpiar las aulas. Rula hace caso a su abuelo. La escuela queda como los chorros del oro. Rula, agotada, por eso, al acabar, toma un libro de la estantería y se sienta en un pupitre a ojearlo. Rula ya es casi una mujer. Y aún busca su lugar. Tu lugar está aquí, junto al primo Farid. ¿Por qué? Porque vas a ser su esposa y la madre de sus hijos. Pero... nada de peros. Muéstrate agradecida. Ya no tendrás que limpiar la escuela. Rula. Rula esta vez no hace caso a su madre. Ni a su padre. Ni a su abuela. Ni a su abuelo. Ni a su madrina. Menos a una Farid. Y eso que éste promete tratarla como una reina. Rula busca su sitio. Tu sitio está aquí, en la escuela. Para seguir limpiándola. Sí, pero también para dotarte de alas con las que volar lejos. Rula hace caso a su voz interior. La escuela sigue quedando impecable. Y Rula, agotada. Pero su espíritu, gracias a los cientos de libros que han ido pasando por sus manos, ha quedado en libertad. Mi lugar está donde mis pasos me lleven. Decide por fin. Rula afronta el nuevo día con la cabeza llena de pájaros que no conocen barrotes. Fin. Aunque pensándolo bien, éste es el verdadero principio. Y colorín, colorete, la historia de Rula busca su lugar, se la lleva un cuete. Y bien, queremos recordarte que tú, como niño y niña, tienes derecho a crecer sano, física, mental y espiritualmente. A expresarte libremente. A ser escuchado y escuchada. Y a que tu opinión sea tomada en cuenta. Es un mensaje de todo el equipo del Centro Cultural Gabriela Mistral. Te mandamos un tremendo abrazo.